Vamos con nuestro siguiente tema. Tú sabes, Fer, que desde 1987 la Unión Europea tiene un programa de apoyo a la juventud en términos de formación, de educación, de estímulo al deporte, que se llama Erasmus. Desde el 87 hasta hoy ha beneficiado a más de 4 millones de jóvenes y les da la posibilidad de estudiar en las universidades más top de precisamente la comunidad europea. La novedad ahora es que hay 20 jóvenes peruanos que gracias a los beneficios de la Unión Europea van a poder hacer su Erasmus y van a poder estudiar carreras de lo más llamativas, de lo más interesantes, de lo más representativas de este tiempo en las mejores universidades europeas. Y lo bueno es que se vienen también los momentos para que los jóvenes que están interesados puedan aplicar. En septiembre, octubre, se va a abrir una nueva convocatoria y luego a lo largo del año. Así que por eso tenemos aquí en la cabina al señor Diego Mellado, embajador de la Unión Europea, para que nos cuente más acerca de este programa de becas de estudios Erasmus. Embajador, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, embajador? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Decía que los jóvenes beneficiados aún más todavía. Sí, en realidad, en Europa tenemos ya 30 años de programa. Ya han sido casi 10 millones de jóvenes europeos. ¡Wow! Me quedé corto con la síntara. Existe ya toda una generación Erasmus, ¿no? O sea, hoy en día hablas con jóvenes y menos jóvenes y muchos de ellos han conocido Erasmus, se han casado con un Erasmus o con un Erasmus. Se habla incluso de los bebés Erasmus, fíjate. 30 años de intercambio de estudiantes es lo que ha dado. Pero es un gran éxito para Europa. ¿Y cómo sí se definió la posibilidad de beneficiar a estudiantes peruanos? Cuéntenos un poquito de esa historia. Sí, bueno, el programa surge, como has dicho, en el año 87, pero luego más tarde, a mediados de los años 2000-2004, se empieza a abrir la posibilidad de que se beneficien países de fuera de la Unión Europea, ¿no? Y el Perú lleva un poco más de 10 años beneficiándose, ¿no? Entró en la lista a través de unos convenios y ahora también tenemos, pues en los últimos 10 años, unos 500 jóvenes peruanos han beneficiado y han estado en Europa con Erasmus. ¿Y qué tipo de becas son? ¿Qué tipo de programas hay? Mira, pues la particularidad de Erasmus es que financia maestrías, que es lo que se va a convocar ahora. Hay que estar atentos porque dentro de unas cuantas semanas saldrá en la página internet de la Unión Europea, en Erasmus, saldrá la convocatoria para jóvenes peruanos que quieran maestrías. Esas maestrías son de hasta dos años y se realizan en varios países. O sea, que tú quieres hacer una maestría en un tema, no sé, jurídico, de derecho, por ejemplo, vas a estar, a lo mejor, un año en España, medio año en Italia y otro medio año en Dinamarca, por ejemplo. ¡Guau! Y también financiamos, que es lo que más financiamos, son jóvenes de pregrado, ¿no? Que están actualmente cursando estudios universitarios y que en medio de esos estudios deciden hacer un año en otro país o un semestre o dos semestres, ¿verdad? Entonces, tú estás durante el año en parte en tu país y luego te vas a otro país y todo se convalida porque la particularidad de Erasmus es que se convalida automáticamente en las asignaturas. Y la convocatoria es para alumnos de universidades privadas y públicas, pero solamente de rango universitario, no necesariamente alumnos de institutos o de instituciones afines. No, efectivamente. O sea, el programa es muy amplio. En Europa sí que abarca colegios también, ¿no? Pero para el Perú no. O sea, abarca solo enseñanza universitaria. ¿Y qué cubren estas becas? Bueno, es una beca bastante completa, ¿no? Que ha tenido mucho éxito porque permite cubrir prácticamente todos los estudios. Es decir, te pagan el viaje. El pasaje. El pasaje. Luego la matrícula está pagada y tienes un estipendio, una ayuda mensual que depende del país al que vaya, ¿no? Pero puede ser alrededor de 1.000, 1.200 euros, o sea, unos 4.000 soles o menos, ¿no? Por ejemplo, si vas a España es menos porque depende del nivel de vida y del coste de la vida del país, ¿no? Si vas a Dinamarca es más, sí. Tienes casa, tienes pasaje, tienes los estudios pagados y tienes ese dinero que te dan mensual para tus comidas, para tus traslados, para los gastos que tengas. Y luego también, una última cosa que es muy importante, es que también tienes una contribución para aprender un idioma. Si te vas a Dinamarca o si te vas a Francia, pues además el programa te paga también cursos de idioma. Y además, como suele ocurrir con los posgrados, embajador mellado, más allá del desafío académico, en realidad la esencia de Erasmus, hasta donde yo lo conozco, es, claro, la convivencia y el contraste de tu experiencia con la gente de distintos puntos del mundo, que es donde se enriquece verdaderamente la experiencia, ¿no? Cierto, efectivamente. Erasmus es también una experiencia cultural, hasta sociocultural, ¿no? Y en Europa existen incluso películas, ¿no? Hay una película que se llama Lo Verre Español en francés, pero que significa piso compartido, que tuvo mucho éxito hace años, luego han hecho una segunda parte. O sea, incluso en el cine europeo, ¿verdad?, se habla de Erasmus. Es un fenómeno cultural también, por ese intercambio, ¿no?, del que hablabas. Vamos a hacer una pausa rapidita, embajador, son las 7.16 y regresamos para que nos diga quiénes pueden postular, qué es lo que necesita, quién esté interesado y, por supuesto, en qué ramas podemos postular. 7.16, hacemos una pausa, regresamos con conexión, tu vuelta a casa, bien informado. 20 jóvenes peruanos van a estudiar en las mejores universidades de Europa gracias a la beca de Erasmus. Y otros tantos podrán hacer lo mismo si, por supuesto, están atentos a las fechas de convocatoria. Están revisando, Fernández, estamos con el embajador Diego Mellado, embajador de la Unión Europea. Están revisando las carreras que van a estudiar los 20 jóvenes peruanos. Y es bien interesante porque, claro, yo salí de la universidad en el 2000, hace 19 años. Y soy de la generación que seguía las carreras convencionales. Y uno pasa la lista a las carreras de hoy y uno tiene idea del mundo del mañana. Por ejemplo, ¿qué van a estudiar estos chicos? Gestión sostenible de bosques y naturaleza. Gestión del lago y la costa. Narrativas culturales. Innovación alimentaria y diseño de producto. Ciencia en innovación del sector público y gobernanza electrónica. Gestión y análisis de big data. Lexicografía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, embajador Mellado, aunque hay un pronóstico bien crítico para el 2050 de que el mundo ya no va a ser el mismo, hay una generación pujante con ganas de cambiar las cosas, ¿verdad? Ustedes lo ven en Erasmus todo el tiempo, me imagino. Desde luego, sí, porque el programa Erasmus está adaptándose constantemente. Eso que estabas citando ahora, esta lista, es la lista de las maestrías que van a llevar a cabo estos jóvenes que se van ahora. Son maestrías la mayor parte de dos años, que además tienen la particularidad de que se realizan en varios países. Algunos se van hasta tres países, ¿no? Y luego incluso el verano le dan la posibilidad de pasar el verano en un cuarto país, ¿no? Es decir, que son no solo maestrías que están adaptadas a la vida contemporánea, a las necesidades del mercado laboral contemporáneo, pero además tienen ese aspecto internacional, ¿no? Que no existe en ningún sitio. Pero eso es por naturaleza, porque en la Unión Europea somos 28 países, con 24 idiomas oficiales. Por lo tanto, si vienes a estudiar a Europa, en un programa como este, vas a tener diversidad cultural, lingüística y social. ¿Quiénes son elegidos para estas becas? ¿Qué se necesita tener? Mira, pues tenemos de todos. Es verdad que hay muchos jóvenes de Lima, de algunas universidades privadas, pero también tenemos de las públicas y hemos mandado a gente de Iquitos, de Piura, de Arequipa, en fin, de todo el país, ¿no? Para las maestrías es un proyecto personal, entonces tiene que ser el estudiante o ya joven profesional que se busca la maestría. Hay una lista de unas 150 maestrías, ¿no? ¿Cuántas? Unas 150 maestrías que están, incluidas en el programa, ¿verdad? Y a las cuales se puede postular, ¿no? Y ahí los jóvenes postulan directamente, ¿no? Esta es la convocatoria que sale ahora. Por eso digo que es la de octubre, sale a principios de octubre, ¿no? Y luego, la otra convocatoria es la de las universidades, ¿no? Los que están cursando una carrera universitaria, que están en segundo de derecho o en tercero de medicina o en lo que sea, ¿no? Ellos solo pueden ir a través de su universidad, porque hace falta que su universidad haya firmado un convenio con universidades europeas, porque el programa implica la convalidación automática de las asignaturas. Es decir, si tú haces tercero de derecho en Alemania, estando aquí en Lima, te vas a Alemania, eso solo vale con la beca Erasmus si la universidad peruana te convalida automáticamente las asignaturas. ¿Y tienen ahí la lista de las universidades que tienen? Sí, tenemos la lista exactamente, sí. Puedes consultar también la página Erasmus de las universidades peruanas que tienen convenios. Pero cada año la universidad tiene que sacar entonces la convocatoria, actualizarlas. Entonces, embajador Mediado, ¿y la beca supone el compromiso de, una vez acabada la maestría, regresar a tu país? Porque me imagino, 20 años, llegas a Europa, te vuelves loco con lo que estudias y con lo que ves. Te enamoras, como dice usted. Más de uno debe haber querido quedarse, ¿no? Sí, y te puedes quedar. O sea, nosotros, esto no es, nuestra beca no tiene nada que ver con la política migratoria europea. Es una oportunidad que se le brinda a los jóvenes no europeos también. Y es una manera de darles otras herramientas para su futuro y de tener una visión del mundo. O sea, convertirlos en ciudadanos del mundo y un poco en ciudadanos europeos. Por lo tanto, no se exige en absoluto que regresen a su país, ni mucho menos. En el caso del idioma, ¿me decía usted que es necesario dominar, por lo menos, el inglés? Sí, depende. O sea, si vas a Francia, para las maestrías, claramente, está establecido. Las maestrías exigen un tipo de idioma. Habitualmente es el inglés, en la mayor parte de los casos. A veces es francés, ¿no? O español, el caso de España. Ahora, cuando vas a hacer estudios de pregrado, cuando estás dentro de la carrera, allí depende de dónde. Pero si tú quieres ir a Dinamarca, a menos que vayas a una universidad que imparta clases en inglés, tienes que saber danés, claro. Porque la beca también te ofrece cursos de idioma, pero no tienes que tener el nivel suficiente para seguir las clases, ¿no? Entonces, lo que hacen los chicos, la mayoría buscan universidades, y además en Europa es la regla ya, donde se imparten las clases o en español, o en francés, o en alemán, o en inglés, ¿no? Sí. ¿Ya han podido medir el impacto del programa Erasmus en la vida académica, profesional de los beneficiados? O sea, años más tarde, ¿en qué se convierten esos estudiantes? No sé si es que hayan hecho un seguimiento de algunos casos. Cuéntenos un poco. Sí. En Europa, desde luego, no hay un seguimiento muy claro, muy cercano. Tened en cuenta que es un programa muy europeo, muy importante en Europa. Pero también en el Perú. Creo que eso es más interesante. Aquí incluso se constituyó, con nuestro apoyo, una asociación de antiguos alumnos Erasmus, de antiguos Erasmus del Perú. Y de hecho, pues tienen un presidente, tienen una secretaria, tienen una estructura. Y nosotros nos reunimos con ellos, yo los invito a todo tipo de eventos, hacemos cosas con ellos e intentamos ayudarles para mantener ese círculo de amistades. Y ahí intercambian experiencias y vienen a hablarle a otros chicos. Y hay una mayoría, la gran mayoría de gente que, de verdad, le ha cambiado la vida, han encontrado su profesión profesional y han venido con un enriquecimiento personal gigantesco. Imagínate, te pasas dos años haciendo una maestría y estás en tres o cuatro países, en varios idiomas. Bueno, si ahora mismo hay oyentes que tienen hijos en edad universitaria y que estén pensando hacer una maestría, que consideren seriamente la posibilidad del Erasmus y estoy seguro de que van a ver los beneficios muy pronto. Muchas gracias al embajador. Profesionales, no necesariamente universitarios, que quieren hacer una maestría. Finalmente, embajador, ¿dónde encontramos toda esta información? Sí, la información para todo lo que son becas de maestría y para los doctorados, eso es en la página Erasmus. Eso se gestiona directamente, hay que presentarse a través de la página Erasmus en Facebook o en Internet, ¿verdad? Unión Europea Erasmus. En cambio, para las becas, que es donde más hay en realidad, las becas de los chicos que están en la universidad, los de pregrado, eso es a través de su propia universidad. Porque cada universidad saca las becas Erasmus cuando tiene los convenios con la universidad europea de convalidación de las asignaturas, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar la información en tu propia universidad. De acuerdo, embajador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Diego Millado. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa. Estás en conexión. Tu vuelta a casa, bien informado.